Música Vengo de Chile, de DUOC UC, Instituto Profesional Vengo de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda Chile Conocer las distintas realidades de Latinoamérica Ver qué es lo que están haciendo nuestros pares Poder comparar un poco en qué nivel estamos en Chile A aprender mucho y para poder llevarme nuevas ideas Para aplicarlas en el diseño intrusional chileno Estamos buscando una educación a distancia de excelencia Queremos realizar esos estándares Ese trabajo tan valioso que ha hecho la CREA con Virtual Educa Y de alguna manera nutrirnos y compartir experiencias Porque si los jóvenes o no jóvenes no pueden ir a la universidad La universidad tiene que ir hacia ellos Bueno, ahora me toca venir a este congreso Qué mejor hacerlo aquí ando Música